muy buenos días tardes noches amigos animaníacos hoy estamos de nuevo aquí en nuestro curso de manualidades si las manualidades que os gustan tanto a todos y que están siempre en plena actualidad hoy vamos a hacer algo tan chulo como este este bicho de ver si le conocéis habéis visto toy story la última pues se llama forky y vamos a hacerle o sea la verdad es que queda súper chulo se tarda cosas y unos 10 minutos aproximadamente el hacer o sea muy sencillo para que lo hagáis con vuestros chavales salvo salvo esta parte esta parte que tienen que utilizar tijeras y si los ojos los ojos también que es muy importante que estéis pendiente de ellos porque tendréis que utilizar un adhesivo hay ojos de este estilo de que les venden por en cualquier bazar hay unos que tienen pegamento que esos están guays porque se pegan y ya está y otros que no tienen pegamento vale o sea mirad que sean adhesivos si no os tocará utilizar un adhesivo bien sea silicona caliente super club o cualquier cosa de esas y entonces claro necesita supervisión pero bueno es un juguete chulo y en plena actualidad y bueno que deciros lo primero que te suscribas si suscríbete 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 aquí no abajo te suscribes ahí abajo y luego pues nada esperas un momentito y te enseño cómo hacerlo hasta ahora bueno ya estamos aquí vamos a realizar lo que es nuestro forky y para ello vamos a necesitar unas tijeras que corten preferiblemente y he cogido estas que son como de peluquero o algo así tienen punta redonda pero bueno son las que mejor tengo que cortar luego una cuchara grande de estas de plástico un palito de lado porque vamos ahora a cortar por la mitad un limpia pipas de color rojo plastilina de color rojo naranja azul y blanco y un par de ojos uno más grande que otros si os fijáis se nota la diferencia pero pongo ahí los cuadros para que veáis y poco más vamos a necesitar y un poquito de tiempo que esto no se tarda nada a ver hay cucharas de estas como veis el forky es una especie de cuchara tenedor vale nosotros pues seguramente no encontréis este tipo de artículos en casi ningún sitio nosotros disponemos de ellos en la tienda de amazon ahí abajo os dejo el enlace donde les podéis adquirir si no queréis hacerlo vale para eso yo voy a utilizar las tijeras para hacer un cuchara tenedor entonces voy a cortar lo que es esta punta lo voy a hacer ahí en directo para que veáis siempre con cuidado para que no se nos rompa la cuchara me parece que no pero se rompe es súper rápido vamos a crear aquí un pico vamos a hacer aquí un piquito ahí recortando siempre os digo con mucho cuidado primero de no cortarnos nosotros y de que no se rompa la cuchara vale ahí al lado vamos a hacer otro pico vamos a hacer otro pico así igual que el primero más o menos así lo quitamos ya ahí queda así que se vea mucho mejor así esto me sobra ahí y otro pico más ya os digo que se puede crear la cuchara o sea es recomendable tener varias voy a rematar un poquito este lo que se vea bien voy a utilizar el cúter y así limpio un poquito los boles bueno ahí tendríamos pues lo que es una cuchara tenedor vale de todas maneras ya os digo si queréis todo el material os dejaré las cucharas normales y las cucharas tenedores abajo en la descripción o en el primer comentario para que podáis adquirirlo y no tengáis que andar buscándolo vale todo esto lo podéis encontrar en cualquier bazar en cualquier tienda de chinos y por ahí te di en el tiger o en cualquier sitio y si no ya os digo que abajo la descripción lo tenemos vamos a cortar el palito del lado también con cuidado por si nos puede quebrar porque últimamente salen los palitos del lado que se quiebran con nada vale ahí lo tenemos cortadito la mitad más o menos y tampoco bueno fíjate qué cálculo tengo encima vale genial pues nada ya tenemos los elementos vamos a empezar con el montado y lo primero que vamos a hacer es poner esto vamos a hacer unos giros voy a utilizar esto ya que tengo un boli un boli aquí le voy a hacer aquí lo que son las manitas así un giro otro giro así y así dos vale un giro aquí y otro giro aquí y esto una especie de corazón lo voy a utilizar por manos para que nos quede esto así ¿de acuerdo? y ahora pues nada esto es fácil agarramos aquí le damos una vuelta yo en mi caso lo voy a girar para que no se nos escape y ya tenemos pues bueno nuestras manos hechas le puedo dar otro giro si queréis para que sea más mani corto vale nuestras manitas del forky quedan hechas el siguiente paso pues vamos a hacerle los pies entonces cogemos plastilina blanca vamos a darle un poquito de forma que se nos escapa así vamos a aplastar vamos a hacer una pequeña bolita ponemos así clavado y clavamos aquí abajo ahí un pie y ahí otro pie y ahora pues bueno se trata de aplastar hacia arriba y hacia abajo para que no se nos escape así de modo que quede así más o menos que podáis ver bien ahí bien ya he cogido y queda estable siguiente paso pues vamos a montar los ojos bueno hay varios tipos de ojos hay algunos que tienen pegamento detrás para que les podáis poner y hay otros que no lo tienen y eso es un poco puñeta porque si no te toca sacar pegamento y andar pegando que me da que estos son de ese estilo vamos a ver en plan pegatinas pues mira y estos me da que no tienen ese tipo vale da igual no pasa nada tengo pegamento voy a utilizar se me mueve la cámara voy a utilizar super glue vale si hay de pegatina mejor yo en este caso pues bueno voy a utilizar un poco de super glue una puntita y ya está a ver el grande va en el lado izquierdo a ver si quiere bajar esto si no se nos ha secado la verdad que si pues tendrá vale está cerrado voy a hacer yo mucho no se si tenemos uno abierto bueno pues voy a utilizar super glue lo que he dicho antes siempre con cuidado preferiblemente ya os digo si tenéis el de pegatina mejor de la que este quiera y ya va y ya va que va a chandillo a va a chandillo a 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 Muy bien. Vamos a pegarle aquí, el ojito, no se nos escape, ahí, y el otro hacemos lo mismo. Ahora, una puntita, así que vaya quedando, pues bueno, uno así y otro así, ahí. Esto ya os digo, mejor con pegatinas, nos queda mil veces mejor. Voy recogiendo esto, os paro la grabación y ahora seguimos. Bueno, ya limpio un poquito, ya podemos continuar y vamos a hacer ahora lo que son las tejas de nuestro forky y de lo que son los labios. Para ello vamos a tomar un poquito de... Sí, me acuerdo, es que tengo la cabeza un poquito perdida. Vamos a tomar un poquito de plastilina. Y vamos a hacer esto, una pequeña salchicha alargada y muy fina. Una vez que la tenemos ahí hecha, vamos a juntar los bordes. Es así, así en redondo. Y esta va a ser la boca de nuestro forky. ¿Qué os parece grande? Bueno, pues aplastáis ahí, cortáis el cacho que nos sobra. Ya está, vamos a hacerle una sonrisa. Y lo dejamos pegado así. Ahí, perfecto. Esto ya empieza a tomar mucha forma. Y con lo mismo que vamos a hacer con las cejas. Vamos a coger un cachito de plastilina. Vamos a amasarlo y a hacer otra salchicha pequeñita y bastante fina. Que es lo que nos va a hacer de cejas. Vale, no creo que nos haga falta tanto. Esto lo deshecho. Y vamos a pegarlas así. Ya tendríamos, pues, nuestro forky hecho. Algo sencillo y que se le tarda muy poquito tiempo. ¿Qué os ha parecido fácil, verdad? La verdad, ya os digo que es algo muy chulo. Y de hecho, lo podéis regalar. Y es bastante económico. Ya os digo, si no encontráis ningún material, abajo en la descripción os dejo unos enlaces de Amazon Affiliates para que podáis comprarlo. O sea, coger, pinchas el enlace, te deriva Amazon y ahí compras todo el material que necesites. Tanto plastilina como las cucharas, como lo que queráis. Están las cucharas normales y las cucharas estas de los pinchos, las cuchatenedores. Y bueno, si ya sabes, si todavía no te has suscrito y te ha molado esto, es el momento. Y que nos des un like. Y luego por aquí te dejo, si te gustan las manualidades, por aquí, aquí, ahí, perfecto. Si te gustan las manualidades, para que te suscribas a nuestro curso de manualidades, vamos subiendo de vez en cuando. Y si no te gustan las manualidades, no pasa nada. Igual te gusta la magia, así que también te la dejo aquí. Ahí la ves, donde pone una ahí. Esa, esa, esa es. Y que tenemos un montón de cosas. Y si queréis comentar lo que os dé la gana, de, oye, tío, me ha encantado, qué guay. Oye, sigue haciendo lo que os dé la gana. Oye, ¿qué quiero hacer? Yo que sé, un cenicero. Bueno, yo te enseño cómo hacer un cenicero. ¿Qué quiero hacer? Papiroflexia. Te suscribes al curso que también te lo dejo aquí. Lo que queráis, lo ponéis abajo en comentarios. Y nosotros también, pues, vamos a hacer talleres donde nos digáis. Si os dejo el mail, luego nuestra página web, o si os queréis meter, darnos like, aprender cosas, que ahí lo tenemos todo organizado y clasificado, todos los vídeos que hacemos. Y poco más que decir. Que estoy encantado de estar con vosotros de nuevo. Y que disfrutéis con este canal. Nos vemos en más vídeos. Soy José Luis Odana. Esto es Ferris Producciones. Y hasta luego. ¡Suscríbete al canal!